Si preguntaste, si averiguaste por mí, ahora estoy mejor que nunca, es mejor solo que mal acompañado, ahora cojo menos lucha. Voy a seguir cantando, produciendo, viendo la vida a color, voy a seguir siendo eco en el inmortal, hasta que se saque el malecón. ¡Vamos! Hasta que se saque el malecón. Hasta que se saque el malecón. ¡Vilo! Hasta que se saque el malecón. Hasta que se saque el malecón. Porque así no funciona Aquí lo que vale es estar en zona No es tan difícil, piensa y razona Ahora toma, 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 toma Otra vez Que te dejo con la mano al aire otra vez Pa' que te lo voces y lo bailes otra vez Al derecho y al revés A la una, a la dos y a la tres ¡Vamos! Ah, hasta que se saque el malecón Ah, hasta que se saque el malecón ¡Pilo! Ah, hasta que se saque el malecón Ah, hasta que se saque el malecón Si no lo hice cuando estuve en mi comienzo Ahora no me puedes dar por eso Si no lo hice cuando estuve en mi tropiezo Ahora no me puedes dar por eso Menos ahora que estoy en este proceso Ahora no me puedes dar por eso Y eso, y eso Ahora no me puedes dar por eso No pasa nada Yo sigo, iré Yo nunca me perdí Ahora fue que me encontré J.F. Forever Music Produce DJ Romy Palestri Directamente de My Homie Otra vez Que te dejo con la mano al aire Otra vez Pa' que te lo voy a seguir Lo bailo Otra vez Al derecho y al revés A la una, a la dos y a la tres Otra vez Que te dejo con la mano al aire Otra vez Pa' que te lo voy a seguir Lo bailo Otra vez Al derecho y al revés A la una, a la dos y a la tres Hasta que se seque el malecón Hasta que se seque el malecón Y lo Hasta que se seque el malecón Ah, a la dos y a la tres Hasta que se seque el malecón Somos nosotros La mafia musical Nando DJ Romy J.F. J.C. J.F. 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 Gracias por ver el video.